¡Está loco nunca más! ¡Está loco nunca más! ¡Reforma, agarra, burguesa innecesaria! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás! ¡Tu canto y tu bandera florecen! ¡La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá! ¡De que luchar el pueblo va a triunfar! ¡Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad! ¡Y en un clamor mil voces de combate se alzarán! ¡Santirá canción de libertad! ¡Con decisión la patria vencerá! ¡Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante! ¡Viviendo adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La patria está forjando la unidad! ¡El norte a sur se movilizará! ¡Despesará! ¡Argente y mineral al bosque austral! ¡Unidos en la lucha y en la vacuidad! ¡La patria cubrirá! ¡Su paso ya! ¡Adulce por venir! ¡Empieja! ¡El pueblo va a triunfar! ¡Ella! ¡Y pone la verdad! ¡Ya se lo sé! ¡Argente y batallón! ¡Sus manos van! ¡Llevando la justicia y la razón! ¡Mujer! ¡Con fuego y con valor! ¡Ya estás aquí! ¡Juntó al trabajador! ¡Y ahora! ¡El pueblo! ¡Que se alza en la lucha! ¡Con voz de gigante! ¡Gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Daube la justicia y la nuestra! ¡La la la! ¡Gracias!